rock and roll ecuador y lo prometido es deuda vamos con un homenaje especial por los 41 años de killers y como se ve dicho todas las que son versiones conocidas y habidas y por haber de lo que es y fue este excelente álbum y bueno empezamos entonces vamos con la versión normal en este caso tenemos aquí la versión ecuatoriana de killers generalmente venían las letras de las canciones los temas de las canciones traducidos pero en este caso las tenemos puestas en el formato normal ya como ustedes saben el killers fue sacado fuera de eeuu para promocionarlo debido al fracaso que hubo en the elder ok entonces es la versión de jd ferrod guzmán que tenemos aquí listo las versiones ecuatorianas bueno valga la oportunidad siempre vienen con alguna cosa diferente a las normales en este caso están justamente con la parte de dynasty lo que son las fotos que se tomó y para ello y bueno vamos ahora sí sigamos avanzando versiones latinas vamos con la versión mexicana de rock and roll ando toda la noche méxico la portada tal vez no todavía estaba definida y por eso lo hicieron diferente vamos a ver que es tipo unboxing de paso cero miren tienen con fotos de la época animal ice ya es muy diferente y aquí si vienen traducidas lo que son los nombres de las canciones por ejemplo esta noche soy una leyenda de rodillas que son los dos nueve del lado a y del lado b sin salida y socios del crimen la traducción de partners in crime ok entonces estamos ahí sigamos avanzando que es lo importante de este álbum de que justamente quien estuvo en lo que es la guitarra fue Bob Kulik el hermano de Bruce Kulik y bueno se fueron y se siguieron sacando versiones diferentes de este álbum aquí tenemos lo que es por ejemplo el picture vinil el Killers es versión de Netherland es decir de los Países Bajos con las fotos obviamente de la época The Elder porque tiene una relación especial con este álbum no solo las sesiones fotográficas sino lo que ya vamos a ver posteriormente de cierta canción que si era de época The Elder y que se utilizó para Killers pese a que está en el propio libro de The Odyssey dice que no pero bueno vamos por partes entonces bueno estamos hasta ahí sigamos con lo que son las versiones tenemos la versión japonesa obviamente muy linda como siempre con el Obi respectivo todo el Obi vamos de paso como les dije hacer una especie de unboxing siempre lo que es japonés te viene con algo extra pero vamos primero a ubicarnos a lo que son las canciones miren diferencias con las otras versiones aquí tenemos Scarpe lo que es llegamos hasta lo que es Sure Know Something en el lado A y en el segundo llegamos hasta Rock and Roll All Night pero aquí estamos incluyendo lo que es Shandy miren y aquí también estamos incluyendo lo que es The Elder Escape from the Island ok esta diferencia de las otras versiones ya que se sacaron posteriormente inclusive la alemana la última ya hizo un homenaje a esto y se incluirá lo que son estas canciones vamos a los extras que vienen de esta versión japonesa viene lo que es aparte del Obi que habíamos visto viene lo que es un tríptico mira fotos de la época Dinasty obviamente y luego ya es lo que hace más de lo que hacen y estos extras son lo que hacen geniales a estas versiones japonésas no Adicionando lo que sería Como siempre se incluye Lo que es la letra De las canciones La letra de las canciones Como suelo decirlos yo A su manera Porque viene en japonés Pero luego le hacen una traducción Literaria no tanto con sentido Algunas veces de lo que significaba Cada una de ellas Entonces eso tenemos En lo que es la versión japonés Ahora Vamos a saltarnos un poquito de tiempo Y vamonos a la versión Que se sacó hace un año La versión alemana Que La diferencia es que está mezclada A mitad de tiempo How to speed No soy experto en esa parte de la música Pero entiendo que al ser como en la cocina Mientras cocinas más despacio se hacen mejor las cosas En este caso sale mucho mejor el sonido Entonces esta versión tiene la ventaja adicional que es foil No sé si se lo puede ver en una cámara Pero es foil Es brillante lo que es Y otra cosa importantísima Es que Es un doble álbum Entonces todos diríamos Que canciones adicionales incluyeron Algunos demos y todo ello Pero no No es así Lo que es Es una compilación Con todas las canciones extras Que se han hecho De las otras versiones En varios países Y en este caso Justamente de Japón Se complementa Lo que indicamos al inicio Viene Escape from the Island En los primer discos En el A-B Y en el segundo disco Viene lo que es Shandy Entonces Esa es la diferencia que hay Con respecto a las otras versiones Ahí se puede ver mucho más Lo que es el foil Justamente como están viendo En la cámara Bien Y ahora Sigamos avanzando Esas serían como Por decirlo Las versiones oficiales Pero Aquí tenemos A fines de los 80's Que se realiza esto El famoso First Kiss Last Licks Es una versión Bastante limitada En el mundo Si es una joya Realmente esto Y Que es lo que tiene que ver Con el Killers Y es que Bueno Aparte de Ya se hace una reseña De las canciones Aquí viene lo que es Nowhere to Run Que es de Killers Obviamente Y aquí Inclusive Aquí está la reseña Respectiva Y aquí No se menciona Que es Bob Cooler De la guitarra Simplemente está mencionando Que tocaron los tres Y que no se acuerdan El resto De quien estuvo En las otras En las ocasiones Y da igual Quien seamos En la parte que habla De Partners in Crime También está mencionando Dice Dice No recuerdo mucho Acerca de esto Pero yo solo que sí sé Que yo toqué el bajo O sea no menciona Que justamente Es no fue quien estuvo Ahí En lo que es El álbum Respecto Tenemos el disco Ahora Vamos Y llegamos a la época Ya noventas Empieza a promocionarse Air Revenge Con Unholy Esta es una versión Muy bonita Blanca El vinil blanco Este es un blanco puro ¿A qué me refiero a esto? Que para los que coleccionamos Viniles Han de haber visto Que ahora Como les hacen De varios colores El blanco nunca Te sale blanco Te sale un blanco manchado Entonces en este caso No Es un blanco puro Todo lo que es El vinil en sí No te viene ni con manchas Ya Pero ahora Lo que nos concierne ¿Qué tiene que ver Con Killers? Que justamente Viene aquí Lo que es Partners in Crime Ya Como siempre saben Los singles Vienen con Canciones extras ¿No? También Que es lo importante Aquí Que esta versión De Partners in Crime Es muy diferente A la que viene En el álbum oficial En el álbum oficial De Killers ¿Sí? Es muy diferente La versión que viene ahí La mezcla es Full diferente Y también lo que es La batería Inclusive eso Vamos a subirlo Dentro del canal Para que justamente Puedan ustedes bajarse Y poder apreciar Las diferencias respectivas Y así como se sacan Lo que es en vinil También se saca Lo que son Los singles en CD El single de Every time I look at you De igual manera ¿Qué tiene que ver Con Killers? Viene Partners in Crime Con esta versión Dura inclusive 3 minutos con 49 Cuando la versión normal Dura casi 3 minutos y medio O sea Aparte de extendida Es diferente La mezcla que se hizo En la misma Y Remembrando mismo Eso Época de Revenge Bueno en este caso Sería de Alive Viene Nuevamente Partners in Crime O sea De cierto sentido Se trata de justamente Difundirlo un poquito más Durante la promocional De estos álbumes De los noventas Y pese a que Saben que Killers Ya era ochentero ¿No? Y bueno Hasta ahí vamos En la parte Que fue La parte de noventas Pero que es lo que hubo Un aniversario especial Del Critters Of The Night ¿Ya? Entonces aquí Como se saben Se incluyeron canciones De The Elder Obviamente Y bueno No tanto The Elder Sino más bien Sería la etapa siguiente A The Elder Sería Que aquí se incluyeron Lo que son Estas Versiones Con los demos Justamente En el disco 2 Tenemos las derechas ¿Ya? Y aquí está I Am Legend Tonight Pero versión mezclada Instrumental No were too wrong ¿Ya? Viene en lo que es El CD Pero Ya en lo que es El LP No vienen solamente Esas dos versiones Sino se han ido Incrementando Porque justamente Lo que ustedes saben Se trata de que Si tú tienes el CD Está incompleto Porque te falta Versión vinil Porque en el vinil Te viene algo adicional Y en el vinil En cambio Pero estaría incompleto ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que necesitas? Ya tienes el vinil Y el CD Necesitas lo que es Box Set Que ahora tenemos El respectivo Unboxing Y aquí Te vienen no solamente Esas dos versiones De Killers ¿Ya? Ya todos los demos Aquí vienen más versiones Miren Ahí está Tenemos aquí Justamente Partners in Crime Versión alternativa Mix Viene lo que son Vamos buscándolo aquí I Am Legend Tonight Down on your knees No were too wrong Partners in Crime Miren Otra vez No were too wrong Versión diferente Entonces Ese es bueno Ya saben Como es el mercantilismo En Kiss Tienes que tener Todas las versiones Para tener una colección Completa Y bueno Vamos ya casi Llegando al final Tenemos lo que son Los singles Alemán Down on your knees Fue fatizando esta canción Y con letra pequeña No were too wrong Justamente entre los comentarios Me decían Que ¿Cómo va a estar Por delante Down on your knees Que no were too wrong Que es mucho mejor Gustos son gustos Pero en este caso Yo considero que es porque La canción No were too wrong Ya tenía En sí mismo La suficiente popularidad Que más bien lo que trataban De enfatizar Que son en las otras canciones ¿Ya? Se va a indicar Que esta canción De Down on your knees Fue compuesta por Brian Adams ¿Ya? Ahora Vámonos a este Bonito libro Que se llama Adisei Que es una examinación A Music from the Elder Y todo lo que ha pasado Esto parece Una biblia En la guía telefónica Porque es bastante grueso Como lo pueden ver Son más de 400 páginas ¿Qué tiene que ver Lo último Ahora con lo que es Justamente Killers Que en esta parte Que está hablando Uno de los Que fueron los Los El personal de Phonogram De esa época Dice que no hubieron Canciones de Elder En Killers Entonces le están preguntando Si es que hubo o no Esas canciones Y ellos dicen No pero pienso que Tiene total sentido Porque no estaba envuelto En ello Y seleccionando Cuáles canciones Serían en el álbum Pero Eso no quiere decir De que Realmente pasó así Y obviamente no pasó así ¿Por qué? Porque en este álbum Que tenemos Un botle De Stelder Una versión japonesa Que se hizo De estos álbumes famosos En el track 16 Te ponen lo que es Just a Boy Hard Long Take ¿Ya? Y bueno Te salen otros instrumentales El 17 y el 18 Pero dentro de este track Número 16 Y les voy a hacer Escuchar ahorita un poquito Ahí justamente Se acaba lo que es Esta parte de Just a Boy E inmediatamente Empiezan a improvisar Con lo que es Lo que es No For The Wrong ¿Ya? Y es una versión Inclusive Mucho más larga Porque dura como 5 minutos De las que son Normales oficiales Entonces Pregámoslos aquí Vamos a ver La música Está acabándose Justamente El demo De Just a Boy Y inmediatamente Empieza A seguir Lo que es lo que es Así Se acaba El demo De Just a Boy Era creaciones De Dieldre Eran los demos De Dieldre ¿No? Entonces con eso Estamos desmintiendo Lo que es justamente De su versión De igual manera Todo lo que es Este álbum Se subirá Dentro del canal Para que puedan Ustedes Poder apreciarlo Es una versión larga Dura como 5 minutos Así que bueno Yo creo que Hasta ahí es lo que Podríamos haber avanzado El día de hoy De esta joya De Killers 41 años De esta maravilla De algo Como siempre Un fuerte abrazo Desde la mitad del mundo Les saluda Cesar Ron Y estamos Broken Rando Forever Un abrazo a todos Bendiciones